Llegó en caliente Y aquellas balas, no las pude capear Y es que ya estaba tan cerquita, tan cerca es el final Y nos llegó, y me llevó Y tan, tan Puso cuidado Y en por las vías, los trenes miró pasar Las camionetas y la camisa De los Salazar La defendí Pero las perdí Así nomás Pero tómense uno del 70 Y un tequilita sé que les va a caer bien Pero no más Pa' que se acuerden Quién era quién Y algo, un fuerte saludo para Aquiles Y a Renzo Y a Río Hermosillo Salud de Pariente O sea, Witte Si eché chingazos También el diablo Ahí se les apareció Ayan Lache No usaba mis botas Solo traía mis crocs También un mando Y una cortita Doble cargador Te encargo flores Y me traes unas Para mi mamá y mi papá Y es que mis bromas Por siempre Vas a extrañar carnal Y mis hazañas No chiquillas Platicarán Saben bien que anduve con la clica Y el equipo nunca nadie la perrió Y ese valor Yo me lo llevo Pa' donde voy